En esta oportunidad vamos a tener la despedida que le han dado sus colegas los congresistas al difunto congresista Fernando Herrera Mamani. Hoy la verdad desde aquí mandamos nuestras condolencias a la familia, a todos los familiares. La verdad hay una pérdida irreparable. Hoy se viste de luto pues la región Tacna. La verdad que hoy vamos a escuchar la palabra de Gualdemar Serrón y de Guido Bellido. La verdad hoy los congresistas, el pueblo que lo conoció, está muy condolido con esta pérdida. Y una manera, lo ha dicho Guido Bellido, una manera pues de darle el último adiós es manteniendo la unidad, manteniendo las promesas que lo llevó en campaña. La verdad que ojalá esto pueda calar en el presidente también, porque una manera de poder rendirle ese justo homenaje a este hombre es poder cumplir las promesas de campaña y por el cual tanto luchó. Él soñaba pues, Fernando Herrera soñaba con que se pueda dar la constituyente, cambiar esta constitución. Y yo creo que una manera de poder hacer rendirle a su memoria recordándole siempre y siempre cumpliendo con las promesas de campaña. Vamos a ver pasajes como se viene dando este último adiós, Fernando Herrera. La partida súbita, en plena flor, de la madurez política inclusive. Dicen que la madurez política de un hombre empieza pues a los 48, 50, 56 para adelante. Y el efecto es así, por eso es que esta pérdida, esta tristeza, hay que asumirla de manera alegría. El día tiene la noche, el día tiene la muerte, la tristeza tiene la alegría. Y hay que tornar de esta manera, porque Fernando, en todas las vicisitudes, era una persona con un buen humor. Parecía molesto, pero tenía un buen humor. Y cuando tenía que participar en el pleno, lo hacía levantando la voz. Recuerdo una anécdota en la que algunos congresistas reivinaban homenaje a Miguel Graham. Y él decía que había sido parte del ejército peruano, inclusive de la marina. Y hablaba, ¿no?, de quienes estuvieron en el mar realmente, y quienes se habían quedado en la playa. Refiniéndose a algunos congresistas que seguramente se oponaban de estar en la infantería. De esa manera era, Fernando, y la última declaración, como ustedes habrán escuchado, que está en la televisión, es que no dejemos la tarea fundamental del cambio de constitución. ¿Queremos renegociar? Tenemos que cambiar la constitución. ¿Queremos el gas con los produtos? Tenemos que cambiar la constitución. ¿Queremos aumentar los sueldos? Cambiar la constitución. ¿Queremos que los espacios públicos tengan, pues, vigencia económica? Hay que cambiar la constitución. 58 dice la iniciativa privada del IBEX. Y la iniciativa pública también debe ser libre. No solo por interés nacional, sino por interés comunal, por interés de nuestras regiones. Por eso estamos aquí, representando a nuestras regiones y Fernando, desde Tacno a mi afán. Y para la muestra de muchos, los congresistas de Fuerza Popular, APP, Acción Popular, han visto las condiciones en que vivía nuestro poder. Dignas, por supuesto, pero no en la riqueza, en los impuestos. Los periodistas se han quedado admirados, ¿no? Hasta decían, ¿qué hacía acá el congresista? Acá vivía, pues. Ah, no, entonces, la idea que se tiene, si un congresista puede ser una suelita, un palacio, ¿no? Riqueza, grandeza. Pero los congresistas de Perú libre, en su mayoría los provincianos, como decía el doctor Alex Paredes, no tenemos acá otro recurso más que nuestras familias. Y nos hemos alojado en la casa de nuestras familias, como es siempre, ¿no? O si no estamos en un lugar pequeñito, donde podemos, pues, llevar a cabo nuestras actividades. Pero los congresistas de la derecha, viendo, pues, de una vertiente económica pudiente, entonces se han quedado sorprendidos de la humildad, de la nobleza, y de las condiciones en que vive la mayoría de peruanos. Por eso cuando decimos Perú libre, expresa el sentir mayoritario, es eso. Estamos acá también con la hermana de nuestro querido congresista, que nos está acompañando, y vamos a seguir adelante. No dejemos de soltar a quienes nos han apoyado y seguirán apoyando. La tarea es dura, compañeros, pero no nos vamos a rendir. En nombre de Fernando no va a pasar en la historia, así nomás, compañeros. Vamos a darle toda la fuerza necesaria, todo el cariño, todo el ímpetu. Y más que nunca, el vacío que aparentemente está dejando Fernando, se llenará con su voz y con su recuerdo en el Congreso por aquí. La tarea de cada uno de nosotros es continuar con el ideario del partido, con lo que nosotros hemos propuesto en campaña, con lo que se dijo y se tiene que hacer. Fernando Herrera, gracias por compartir la historia del bicentenario, la historia de las mayorías, de tener un presidente de la provincia como nosotros, de tener un partido que ha llegado al escenario congresal, donde para algunos es un privilegio, para nosotros fue necesario. Hasta más allá de la victoria. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 a cualquier unido oído en representación de este Instituto Nacional del Comité. Queridos camaradas, muy buenas tardes por todos. Nuestra condolencia, nuestro sentir a los familiares de nuestro hermano Fernando de Vera quienes, como muchos de nuestros hermanos, se han unido a esa gesta del partido. Su última batalla, nuestro hermano Fernando lo ha desarrollado con este lápiz, con este partido juntos, le hemos dado una esperanza al Perú, una posibilidad que aún está en sus inicios. Un proceso que tiene que ser largo, histórico, donde nadie debe retroceder. La mejor manera de rendir homenaje a nuestros hermanos que en esta lucha van adelantándose es mantenernos firmes, consecuentes, en lo que nos hemos comprometido con nuestro pueblo y lo que nuestro pueblo nos exige. Desde tarde a nuestros hermanos piden a gritos una nueva constitución que les devuelva la soberanía sobre nuestros recursos naturales, la soberanía sobre nuestras empresas estratégicas, devolver el poder al pueblo. Que eso no es solo estar en gobierno, sino es construir un Estado que realmente sea eficiente, un Estado que resuelva de manera definitiva los problemas del país. Y en ese camino hemos visto a nuestro hermano Fernando, su consecuencia, su temple a la hora de debatir, a la hora de plantear. Y eso para nosotros es un ejemplo. Mantenernos siempre firmes, nunca sucumbir ante el enemigo. Cual fuera la situación, nuestro hermano muy, como otra gente tal vez pudiera ponerse a buen recaudo, pero yo sé que el día de ayer ha estado pendiente del debate, de los planteamientos, ha estado pendiente de las cosas que estaban pasando en el Congreso de la República. En estos momentos tan complejos para nosotros y tan dolorosos, necesitamos mayor solidez, necesitamos gestos que no sean líricos, sino gestos palpables. Nuestro hermano Fernando es parte de este pueblo que viene luchando, es uno de nuestros hermanos. Y como seguramente muchos de nuestros hermanos, en el camino se estarán adelantando. Pero hay que tener claro hermanos, la ideología es la única que nunca nos va a abandonar hasta el último segundo de nuestra existencia. Es importante nunca alejarse del partido, es importante nunca alejarse de nuestro pueblo y junto a ello, el hombre, el partido y el pueblo podamos cumplir los objetivos que tenemos de manera colectiva. ¡Vive hermano Fernando Herrera! ¡Viva! ¡Jayano Fernando Herrera! ¡Jayano! ¡Cancelto Fernando Herrera! ¡Viva! ¡Viva! ¡Palmas hermanos! Bien, continuando con el fútbol de oradores, vamos a escuchar al congresista Pedro Artego. Saludar a todos los presentes, compañeros, saludar a los compañeros de la vaca de Perú Libre, a los dirigentes de Perú Libre, a todos los compañeros, congresistas y dirigentes que están presentes el día de hoy. Recibamos un saludo de clases, maestros, sindicalistas, al igual que el compañero Fernando Herrera. Hemos compartido grandes jornadas de lucha por buscar un mejor porvenir para los maestros, para nuestros estudiantes y para nuestro pueblo. Él, desde la región de Tagla, no ha luchado solamente recién desde el 2017, él viene luchando toda una década del año 2000. Y en algunas oportunidades en Lima también hemos compartido las calles, movilizándonos para exigir las justas demandas que se solucionen ante las autoridades. Y por ello que el compañero, como parte de los maestros, parte también de las bases regionales, parte de la federación, hemos recogido con bastante alegría haber llegado al espacio del Congreso para poder ser la voz de los maestros, de los trabajadores y poder exigir la solución en la justa demanda de todos los maestros, estudiantes, de los dones, de los que no pueden. Tal es así, que una de las banderas de lucha y compromiso que han dado el partido, los maestros y todos los militantes del partido que no viven es luchar por la nueva Constitución vía asamblea constituyente. Él, muy jovial, muy alegre, siempre nos compartía esa medida en el Congreso, en los pasillos del Congreso y con otras vacías también, hoy nos deja un profundo vacío tanto al Magisterio, a Perú Libre y a todo el país. Pero estamos seguros de que su iniciativa, su ejemplo y su convicción consecuente de sacar adelante las banderas por la noticia social las llevaremos presente todos los congresistas y sobre todo también los maestros y toda la población ustedes queridos también ahí que van a apoyar. Dar mis condolencias a la familia, a la hermana, a sus hijas y a todos los que aprecian a Fernando Herrera a seguir adelante porque él solamente se los ha delatado el ejemplo de siempre llamar a la unidad de Fernando lo tendremos presente para seguir a ocurrir este gran cambio que es la esperanza que ellos siempre lo conversamos lo impulsábamos también a conversar con los compañeros en este ejemplo seguiremos adelante para seguir construyendo el cambio que todos esperan. Fernando Herrera presente Fernando Herrera presente cuando un sindicalista mueve nunca muere cuando un luchador honor y gloria el maestro y compañero Fernando Herrera honor y gloria el maestro Fernando Herrera honor y gloria el compañero y maestro Fernando Herrera honor y gloria Mientras, la doctora Kelly Portamante. Queridos colegas, congresistas, camaradas, estamos en una casa del pueblo, estamos en una segunda casa que ha delegado a nuestro compatriota Fernández Herrera Tamani. Hoy, estamos en un día que ha demostrado que su lucha social, que su carisma, y sobre todo la identidad que viene representando a su región Tazna, la región a quien es siempre caracterizado como una región heroica, y sobre todo que ha sacado puncha y barra para poder llevar los resultados de esta demanda de su pueblo. Decirle a su familia, a su hermana, que ha sido una mujer que ha acompañado a su querido hermano, que no va a estar solo, que tiene acá a compañeros, que siempre vamos a estar caminando con ella, porque nos demuestra, y nos va a demostrar siempre, en nuestra imagen, en nuestra memoria, de una persona que ha podido mantener la consecuencia y la lealtad a su pueblo, de convocar a una asamblea constituyente, en las diferentes legislaturas que hemos presentado. Y ha respaldado ese programa que ha tenido por su pueblo. Pero también decirles a sus hijas, que ha tenido un padre, que ha podido honrar su palabra. Y también, que nos lleva el camino, pero también decirles a todos ustedes, que esto nos demuestra que tenemos que estar más firmes, y consecuentes y unidos de nunca, porque este es el camino que nosotros hemos elegido como luchadores sociales, como sindicalistas, y también como políticos, para poder albergar y traer esas demandas que nos solicita nuestro pueblo. Es ahora decirte a ti, San Juan de Aguera, de soñar de mi fallezca. Lo dejo es una buena lección, porque ese espíritu que cobijaba siempre, lo tenemos todos, las mujeres y balones de la bancada periolibre, y también tu pueblo. Mucha fuerza, mi estimada compañera, la hermana de Fernando. Hasta más allá de la victoria. Fuerza, querido compatriota. Mucha fuerza, mi invitada compañera, el colegio de la historia de Medina, por favor, un gran abrazo. Gracias. Ante todos, hoy es un día, tal vez, muy triste, porque se va nuestro gran amigo, niño bollito, a veces, nadie sabe, nadie, queridos colegas. A veces, esto que nos llama a una, tal vez, reflexión, a unirnos más. Solo él lo sabe. Y tal vez, estas cosas que hoy, nosotros, que hemos compartido, que sabemos verdaderamente, de qué estamos hechos, nosotros, los congresistas de Perú Libre. justo el día de ayer, que tal vez, debería estar presente, no estuvo, pero te llevas en la tumba, Fernando, tantas cosas, que tú deseabas, que tú querías, para tu pueblo, pero hay veces, pero hay veces pienso, en la vida, no somos pasajeros, colegas, nunca hagamos, daño, tal vez, a nuestros queridos, colegas de bancada, un abajo, tenemos que ser más unidos, que nunca, somos pasajeros, en esta vida, y sé que vamos a pasar, por lo mismo, que tal vez, que solo, el que está arriba, sabe, lo que había pasado, o lo que estaba pasando, no nos olvidemos, aquella persona, que tal vez, en los últimos momentos, de su vida, quiso que estuviera, en su lado, a su hermana, apoyémonos, a aquella persona, que tal vez, hoy necesite apoyo, pido, colegas, en nombre de Fernando, no nos olvidemos, que tú, una familia, que sí, verdaderamente, ha estado, hasta los últimos momentos, la única persona, la única persona, que tal vez, solo Dios, sabe, que estaba pasando, queridos hermanos, hoy, que quede como ejemplo, lo que siempre nos decía, queremos una nueva constitución, una constitución, que sea del pueblo, y para el pueblo, y vamos a seguir adelante, con todos esos, anhelos, tan ansiados, niño, así como siempre, te decíamos, gracias, 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 los motivos, los motivos, es que, nuestro compañero, va a tener que ser, para cerrar, esta ceremonia, de los inmanches, invitada, a la compañera, américo, y, con nosotros, y, y, compañeros dirigentes del Partido Político Penibre compañeros hermanos congresistas de la República el compañero Fernando Herrera fue propuesto por la base magisterial TACNA para este cargo de congresista y no es porque esté muerto que podemos hablar bien de Fernando era un maestro de alma honesto consecuente responsable tenía muchas virtudes ustedes saben la facción de magisterio que nosotros representamos una facción duramente golpeada por todos los gobiernos de turno derruqueada hasta nomás nuestra facción sin embargo el profesor Fernando Herrera como delegado como secretario general de su base y una base muy importante del distrito de Ciudad Nueva la institución educativa mariscal Cáceres siempre en las luchas siempre de manera orgánica con su nivel inicial primario secundario siempre contaba esa palabra para poder cuestionar a sus colegas de su base y siempre en toda lucha toda movilización siempre contábamos con la base mariscal Cáceres y siempre al profesor Fernando Herrera su delegado adelante esas fueron las características lo que pesó el día que valoramos quién va a ir al Congreso de la República porque cuando se da la alianza con Perú Libre y va a postular a la presidencia el compañero Pedro Castillo se tenía que evaluar quién iba a ir al Congreso por parte del magisterio porque en la alianza también iba una cuota de magisterio entonces muchos querían ser pero hubo un maestro que dijo un maestro también que ha fallecido este año también en el mes de febrero que dijo para que vaya alguien al Congreso y represente a los maestros y al pueblo tiene que ser alguien que haya demostrado consecuencia lealtad en todos estos años de lucha quién puede ser pasando un filtro de evaluaciones él el profesor Fernando Herrera y es así que lo propusimos para ser como usted en la república por eso él siempre decía yo vengo del bloque del magisterio yo vengo orgánicamente del sindicato magisterial yo vengo de la filateta él no decía yo vengo porque a mí me acuerdo que está no me gana él orgánicamente fue propuesto y orgánicamente se le dio esa responsabilidad por todas esas condiciones que él siempre gustó y ya que en el Congreso usted lo ha podido ver su trabajo usted ya lo ha conocido en muchas facetas y ha podido ver el nombre de personas que tenía era una persona muy empática un hombre correcto honesto un buen amigo un buen compañero de trabajo y una persona que al margen de cualquier cosa él sentaba posición siempre por lo correcto ese era y ese es el legado que nos deja el compañero Fernando Herrera muchos decían la profesora Americoina va a ir al Congreso otros decíamos no con dirigentes atrás que vaya a nuestras bases y de nuestras bases que vaya el delegado el que haya demostrado mayor consecuencia y es así que el compañero Fernando Herrera un gran amigo un gran compañero de largas luchas desde el año dos mil dos cuando me lanzó al sur de provincial y ahí siempre fiel real consecuencia mi región de Tacna tiene una rama de ánimas porque estoy segura que Fernando era el que estaba impulsando los proyectos de envergadura los proyectos bandera de mi región ahí trabajando impulsando con sus asesores todo eso va a quedar ahí brincado el magisterio el sector que represento yo tenía ahí a Fernando como un representante también de mi región siempre consecuencia siempre firme siempre llevando esa voz fuerte a favor de nosotros el Perú pierde a un congresista honesto deserite un congresista este pueblo quiere que se cabide al cambio de la constitución vía sanidad constituyente es de la congresión y nosotros ya que hemos perdido hemos perdido ustedes a un compañero del congreso y nosotros a un gran compañero de mucho solamente eso les puedo decir que parece que estuviéramos viviendo una pesadilla esta pérdida tan inesperada que se investigue que se diga por qué se ha ido tan pobre en la flor de su madurez política el profesor Fernando Herrera el congresito de la República Fernando Herrera nunca terminaremos de llorar a la gente buena que se va solamente decirles esos compañeros y siempre nosotros también esa paternidad con el partido Perú Libre no hemos nacido para romper nada hemos nacido para unirnos para cohesionarnos para hacer solo orgullo para los que tengan que plantearnos correctos porque eso es lo que pide el pueblo unidad y existir y ese es el mensaje también que nos ha dejado el compañero Fernando Herrera gracias por darme la palabra en todo caso quiero hacerlo a nombre del patisterio que represento de ese pueblo de Tanta que el día de hoy lloro una gran pérdida la de un coclesista de la República del profesor Fernando Herrera gracias hermano gracias compañero compañero venido al tiempo señalamos que el compañero tenía que salir de aquí ya nos hemos pasado creo en el tiempo para indicarles nuevamente el saludo de nuestra organización política el partido político nacional Perú Libre agradecerles a todos por la visita a nuestros congresistas que les han venido acompañando a compañero Fernando agradecerle a la familia por brindarnos ese alto honor de que un camarada esté aquí en su casa porque este es el partido del pueblo el cual lo acogió con los brazos abiertos y lastimosamente el día de hoy tiene que despedirlo queridos camaradas es un momento sumamente complicado para todos y reciban la familia y todos los colegas del camarada nuestras más sentidas condolencias sabemos que la lucha es dura pero vamos a continuar en ella porque el partido no renuncia el partido no traiciona el partido no claudica muchas gracias camaradas ¡Con un camarada muere! ¡Con un camarada muere! ¡Con un compatriota muere! ¡Con un luchador muere! ¡Con su ejemplo ¡venceremos! ¡Con su ejemplo ¡venceremos! ¡Con su ejemplo ¡venceremos! Gracias compañeros Gracias.